Está pasando con un colegio en Piura que los niños tienen que estudiar en la calle, expuestos a todo. Allí han tenido que prácticamente invadir la pista para poder tener un espacio. Están expuestos al sol, están expuestos a cualquier cosa que les pueda pasar. Esto es realmente increíble. Cuéntanos Alejandro, tú estás en la zona. ¿Por qué es que los niños tienen que pasar por estas penurias para estudiar? Sí, realmente, como tú lo has dicho, esto es increíble. A estas alturas del año ellos deben estudiar en la calle. ¿Pero por qué? Porque hay un conflicto entre la empresa que ha construido la obra de este colegio, Rosa Suárez Rafael, la cual no habría entregado unas computadoras adecuadas. Y esto, según el expediente, señala que tiene que regularizar estas observaciones. Y esta burocracia es lo que mantiene a estos estudiantes, a estos niños, que estamos viendo en imágenes, con sus separatas, con sus sillas. Y la profesora, por ejemplo, no sé si me acompañas con la cámara, mire, tiene que hacer la clase con este pequeño parlante. Los alumnos, pues, y la directora y los docentes, ya piden que de una vez por todas... Esto es desde el mes de junio. Desde el mes de junio no pueden resolver este problema. Vamos a conversar con la directora para que nos cuente. Directora, ¿cuál es el problema en realidad para que los alumnos sigan en la calle? Sí, bueno, como ya hemos indicado, que el problema, el único problema, es respecto a las computadoras, que no corresponden al expediente técnico de la obra. Y por lo tanto, pues, por esa razón, los niños siguen aquí, pues, sin tener sus clases presenciales. Y lo único que hemos pedido a las autoridades es que ya los niños entren a sus aulas, de manera presencial, tengan sus clases y que paralelamente resuelvan ese problema de las computadoras, porque tiene para rato. Sí, eso es lo que solamente estamos pidiendo en este momento. Y que, por favor... Alejandro. Ayer hemos hecho una convocatoria. Sí, para que nos quede claro, ¿los niños están estudiando así en la calle desde junio o antes de eso estaban de manera virtual? Ya, para que... Directora, ¿desde junio los niños están estudiando en la calle? Sí, desde junio estábamos así en clases virtuales y ya nos hemos visto obligados, pues... ¿Desde cuándo están en la calle ellos, literalmente? Ayer hemos, pues, tomado esa decisión... Como protesta. Desde ayer, no la decisión, porque ya no podemos nosotros permitir que por situaciones burocráticas y de conflictos, de repente, y de caprichos, pues, los niños estén... O sea, el colegio está listo. Son tres años y dos meses. El colegio ya está listo. Ya está listo, porque nosotros hemos entrado en una capacitación sobre el manejo y lo único... ¿Y solo porque no les entrega las computadoras? No puede ser. Por eso es que pedimos a todas las autoridades y al viceministro de gestión pedagógica, perdón, de imagen institucional del Ministerio de Educación, de que, por favor, dé la orden, dé la orden para que se pueda resolver esta situación. No están compradas... A ver, es solamente... Es porque las computadoras sí están, pero se han equivocado de computadoras. Esto, ellos, el expediente técnico manda un modelo y han traído otro. Pero lo sorprendente es, pues, que hay una supervisión de aproximadamente 500 mil soles que debió haber prever estos temas. Pero, Alejandro, eso es algo que se puede resolver después, ¿no? O sea, si el colegio ya está listo que los niños entren a sus clases, que resuelvan el problema de las computadoras después. Ahora, ellos, por ejemplo, han intentado ingresar en algún momento porque, como tú lo has dicho, todo ya está listo. Sin embargo, pues, la directora ha recibido algunas presiones y unas especies de amenazas a que se ingrese su responsabilidad. Es algo inaudito, en realidad. ¿Y quién es el responsable, entonces? ¿Quién es el director de la URD? El responsable es PRONIEP. Esta es una obra por impuestos. De verdad que es una... Y es el PRONIEP que debe solucionar ese problema. Ajá. Bueno, es una pena, ¿no? Y esto no puede seguir así. Estamos a martes. ¿Cuántos días más estos niños van a estar expuestos al calor de Piura? A las interrupciones. Finalmente, no solamente se trata del colegio, ¿no? Esto es una calle, hay más casas. Imaginamos que también los vecinos, de una u otra manera, se están solidarizando estos días. Pero esto no va a ser sostenible un mes. Estamos cerrando ya prácticamente el año escolar. Hacer un llamado a las autoridades correspondientes a que puedan solucionar esto. Gracias, Alejandro. Gracias a la maestra también por los detalles. Es terrible, un presidente maestro teniendo así a los estudiantes básicamente en la calle, intentando cerrar el año escolar. 921.